Hola, mamá. ¿Qué haces? Ah, ¿vas a colgar tú ese cuadro? Anda, déjame hacerlo a mí, que tú ya no estás para eso. Elimina la costumbre de subestimar a las personas mayores. Aunque no lo sepas, también es maltrato. Campaña por el buen trato a las personas mayores. Cruz Roja.